¡Hola! Soy Guitarra y este es mi mejor amigo, ¡Tambor! Guitarra y Tambor Nuestro nuevo hogar ¡Qué emocionante! ¡Mañana nos vamos a la playa! ¡Uf! Creo que es todo, Tambor ¡No quieres cerrar! ¡Y listo! ¡Hola, amigos! ¿Qué están haciendo con esas maletas? ¿Qué tal, Piña? ¡Tambor y yo iremos a la playa! ¡Qué divertido! ¡Ajá! Es como el viaje que hiciste cuando viniste aquí Bueno, no exactamente Porque no viajé para ir de vacaciones ¡Lo hice para venirme a vivir aquí! Y para cerrar mis maletas tuve que saltar muchas veces ¡Es que tenía muchas cosas! ¡Oh! Tu viaje fue como unas muy, muy largas vacaciones ¡Algo así! Pero no realmente Veamos, ¿qué les parece si jugamos? Para que puedan entender cómo fue ¡Juguemos a que nos vamos a vivir al parque por una tarde! ¡Sí! ¡Vámonos! Cuando viniste aquí, ¿lo hiciste caminando? No, vengo de un lugar muy lejano Tendría que haber caminado horas o días para llegar hasta aquí ¡Uf! ¡Me cansé de tan solo pensarlo! ¡Ja, ja, ja! Es cierto, piña ¿Cómo se puede viajar desde tan lejos? ¡Ajá! Pues hay muchas formas Como por ejemplo, viajando en un tren ¡Chu-chu! O también se puede viajar en avión ¡E incluso se puede viajar en un gran barco! ¡Miren, marineros! ¡Tierra en la vista! ¡Llegamos al parque! ¡Ups! Bueno, amigos ¡Este es nuestro nuevo hogar! ¡Lo logramos! ¡Ja, ja, ja! ¡Sí! ¡Fue muy divertido! Buena idea, tambor ¡Tomemonos una foto! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¿Olvidaste tu cámara? ¡Volvamos a la casa a buscarla! No pueden regresar por solo una cosa ¿Qué dices? Recuerden que hicimos un largo viaje Y nos vinimos a vivir aquí ¡Es nuestro nuevo hogar ahora! Entiendo que quieras tu cámara, tambor Recuerdo que cuando salí de mi pueblo Olvidé mis lentes favoritos Pero después encontré unos nuevos aquí ¡Ya sé, tambor! ¡Haz un dibujo de nosotros! ¡Nos vemos bien! Creo que necesito unos lentes como los tuyos ¡Ja, ja, ja! También olvidamos las palas de arena ¿Cómo jugaremos ahora? Podemos jugar otras cosas Miren a su alrededor ¡Oh! Creo que ya comprendí Cuando llegamos a un nuevo hogar Podemos extrañar algunas cosas Pero podemos encontrar cosas muy divertidas Incluso nuevos amigos ¡Como ustedes! ¡Ja, ja, ja! Me alegro de haber venido aquí ¡También yo! ¡Ja, ja! Siempre nos enseñas cosas divertidas ¡Ja, ja, ja! Y ustedes a mí ¿Ah? ¿Que qué les podría enseñar ahora? Ah, a ver Creo que todavía no les enseño uno de mis bailes favoritos ¡A bailar! ¡Muy bien! ¡Cualquiera diría que vienen de mi pueblo! ¡Ja, ja, ja! ¡Esa es una gran idea! ¡Inventemos el baile de nuestro nuevo hogar! ¡Sí! ¡Yo empiezo! Miren este paso que me enseñó mi abuelita Ahora nos toca, tambor ¡Ah! ¡Hogar dulce hogar! ¡Ja, ja, ja! ¡Suscríbete al canal! ¡Genial y� ¡Gracias por ver el video! ¡Hogar dulce hogar!